¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Todos los días el caballo salvaje saciaba su sede en un río poco profundo. Allí también acudía un jabalí que al remover el barro del fondo con el morro y las patas, enturbiaba el agua. El caballo le pidió que tuviera más cuidado, pero jabalí se ofendió y lo trató de loco. Terminaron mirándose con odio, como los peores enemigos. Entonces el caballo salvaje lleno de ira fue a buscar al hombre y le pidió ayuda. Yo enfrentaré a esa bestia, dijo el hombre, pero tú deberás dejarme montar sobre tu lomo. El caballo estuvo de acuerdo y allá fueron en busca de su enemigo. Lo encontraron cerca del bosque y antes de que pudiera esconderse en la espesura, el hombre lanzó su jabalina y le dio muerte. Libre ya del jabalí, el caballo enfiló hacia el río para beber en sus aguas claras, seguro de no volver a ser molestado. Pero el hombre no parecía querer desmontar. Me alegro de haberte ayudado, le dijo. No solo maté a esa bestia, sino que capturé un espléndido caballo. Y aunque el animal se resistió, lo obligó a hacer su voluntad y le puso rienda y montura. Él, que siempre había sido libre como el viento, por primera vez en su vida, tuvo que obedecer a su amo. Aunque su suerte estaba echada, desde entonces se lamentó noche y día. ¡Ay, tonto de mí! Las molestias que me causaba el jabalí no eran nada comparadas con esto. Por magnificar un asunto sin importancia, terminé siendo esclavo. Moraleja, a veces, con el afán de castigar el daño que nos hacen, nos aliamos con quien solo tiene interés en dominarnos. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal!